El Tesla y Starman se están adentrando en el espacio más de lo que estaba previsto. El Tesla espacial se está adentrando en el espacio y se está acercando a la órbita del planeta en Anoceres, por lo que es poco probable que choque con Marte. Starman, el dummy que va a bordo del Tesla Roadstar lanzado al espacio por el Falcon Heavy esconde más secretos de los que a simple vista parecen, entre ellos, lleva puesto un traje espacial real desarrollado por Tesla para las misiones espaciales tripuladas del futuro. Starman, que está conduciendo el primer Tesla-coche de la historia que se ha lanzado al espacio, debería encaminarse hacia una órbita solar con la idea de llevar el vehículo a una distancia óptima de la órbita de Marte, pero se está adentrando en el espacio más de lo previsto. Desde su llegada al espacio, el Tesla y el Starman estuvieron navegando durante seis horas y fue retransmitido en streaming por la compañía. La idea era transmitir la quema de la fase final para encaminamiento del Tesla y Starman hacia la órbita de Marte, pero lo cierto es que la fase de encendido y quema del motor ha ido mejor de lo que tanto SpaceX como el propio Elon Musk habían previsto inicialmente, lo que ha supuesto una desviación de la órbita planificada para este Tesla espacial, anticipando que el destino final del coche será un poco más lejos del inicialmente planificado. ¿Cuánto? Pues según ha confirmado Elon Musk en Twitter, el Tesla espacial se dirige hacia el cinturón de asteroides y se acercará a la órbita del planeta en Anoceres. A partir de este momento, se desconoce cuál será el destino final de Starman. Ahora hay muy pocas probabilidades, menos que en el lanzamiento, de que el Tesla alcance de Marte, pero con la nueva órbita, no se sabe cuál será el destino final de Starman o si se chocará con algún otro objeto espacial. Sea como sea, a misión espacial de Starman ya es un éxito, y mucho más importante. Es un hito histórico que pasará a los anales de la exploración espacial y de la historia de los sueños alcanzados por el ser humano.